Hola, bienvenidos amiguitos Hoy vamos a ver el par... Bueno, vamos a jugar al juego FIFA 24 Y vamos a jugar las estrellas Que soy yo Contra España, que soy yo Si, pues ya nos sacamos Pues ya estamos aquí Uy, ya me han quitado la pelota Porque no me estaban entrando En el tiempo de estrellas tenemos al Ronaldinho Oh 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 Ay, ahí, ahí Qué suerte que has sido A ver cuántos te expulsan aquí No lo sé No lo sé, yo creo que de la pata que has dado Has vuelto tonto lava Pues ya que no sé lo que estaba haciendo Pro Ronaldinho Por un pelo, eh Si me metes eso tú pelélelele, Letéjate de mi pelé Vengo a pelé, ¿eh? La legendaria... Bueno, el legendario pelé ¡Oy, mala que te acabo de hacer! Ay, mala, pero no... Con la talascava que te he dado Se ha vuelto tonto Venga, 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 venga Mira Con ese portero No me marcas ni sueños Con mi portero no me marcas Ni sueños Que difícil Este es Pelecito Que te creía Que ibas a sorprender tú a Unai o que Tenía yo ahí a Unai Simón Bien despejado Bien despejado Tranquilo, mándalos para arriba Sacamos Balón para Jesúsito Navas Marco Asensio Le hace la de me voy por aquí Pero me voy por allá Y ahora Pero no era ahí el pase Mendrugo Robamos otra vez Ahí tenemos Venga Gabi Venga Gabi Ahí va que falta Vaya hostia Que me has pegado ¿Por qué has hecho la ruleta? Si no solo te habría quitado el balón Pues porque te estabas re-guasteando Pues no, solo te habría quitado el balón Si no Vaya talagando Me va a pegar el cannavalo Es igual de guarro En el juego que en la vida real El cannavalo El cannavalo era un guarro Venga Marquito Marquito Asensio Mira el pelé Mira el pelé Venga Marquito Erick Cantona Tiene una mala hostia Erick canto no ha tenido la mala hostia Fuera, solo fuera Pero Ahora Le voy a partir las piernas en el momento que pueda Ese tío es más fuerte que la roca No parecen estar demasiado mal así Metidos atrás y esperando a robar el balón ¡Ay! Sí, 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 sí El contraataque promete Joder ¿Qué hace falta? ¿Falta de qué? ¡Que me has prohibido el paso! Ah, claro Y no se puede prohibir el paso, ¿no? No ¡Ay! Fuera de banda mía 83% ¿Qué quiere decir eso? ¡Ah! ¡Que me has prohibido el paso! Ah, claro Y no se puede prohibir el paso Venga Vamos a organizarnos un poquito, chicos Porque ¡Ah! Ese central No vale para nada Teniendo aquí a Edwin, tío ¿Tienes a Edwin? Van der Sar No vale para nada No vale para nada No vale para nada ¡Oh, no, no, no! Es todo pinta mal El otro es correo de derecho No pinta un árbitro Un árbitro Tiene varias opciones Tiene varias opciones Pero Mismo, chicos Estoy totalmente bloqueado Ay, tío No, que se va a perder eso Tiene varias opciones Pero no veo Si es que cada vez que tiran el gol Vamos a meter a Dani Olmo, tío Vamos a meter a Dani Olmo Si, Dani Olmo no va a hacer nada Vale, estaba reventado ya 2-0, tío Oye Encima me ha llamado Prebenjamín Me ha dicho que soy como tú Un Prebenjamín No Penalty Penalty Yo creía que había Empezado el penalty Tío Me estás haciendo la marica Un poco de cosita Oye, 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 oye Marco Asensu y por Ansu Fati No No Vale Una calidad de cagar Oye, que estás jugando con el equipo Las estrellas Qué chulo La pelota Tiene ni pino Tiene ni pino ¿Y qué has dicho? Yo juego con una calidad Porque tengo mucha más calidad que tú jugando, tío Roja Roja Quiero roja Vamos Has pulsado ganado Quiero una roja Por lo menos una roja Para dejarte ganar Pero me ganas Y me vas ganando tú 3-0 Bueno Por poner todo lo más fácil Porque si no Te voy a ganar 54-0 Pero cómo es tan chulo, tío Quiero una roja Por lo menos una roja Para dejarte ganar A ver Mira, mira, mira Pino Por poner todo lo más fácil ¿En serio? ¿En serio? Sí, este sí Yo le vi pino por favor A ver, Ansu ¿Pero has visto que he parado? No, no Yo creo que la he tirado fuera Pero vamos ¿En serio? Qué buen avance la puede tener Ansu ¿Pero has visto que he parado? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? De nada ¿Eh? De nada Comino ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Eh? Son muy buenos Los tuyos, tío Venos mal Menos mal Rodrú Por Fabian Reisz No, deja Rodrú Que todavía ilública Está cansado Vaya como se ha tirado ahí Unai Oye, me has dejado La paliza me está pegando Se va solo Se va solo Ansufati Se va solo Ansufati Que golazo de Ansufati Venga, que todavía puedo remontar Golazo, golazo, golazo Golazo, golazo, golazo Morata por Joselu Venga, si, vamos a meter a Joselu Vamos a meter a Joselu Golazo, golazo Morata por Joselu Venga, si, vamos a meter a Joselu Interviene Ansufati Vamos a meter a Joselu Oh, si va Morata En realidad ha trabado sin complicaciones Venga, chicos Que todavía tenemos tiempo Muy bien Muy bien La has pasado ahí a la hormiga Estaba la hormiga ahí esperando Coger el balón Cantona ¿Dónde va Cantona? Cantona Ahora sí Ansuf Ansuf ¡No! ¿Cómo has fallado eso? Disparo desde lejísimos Pierden el control de la pelota Ahora sí Ha dicho desde lejísimos ¿Cómo has fallado eso? No ¡Penalti! Sí Es tu capilota Pero no ¡Penalti! 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 Sí, sí Haz de eso ¡Penalti! Joselu Tío No hay otro que tiene mejor ¡Penalti! 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 ¡Vaya golazo de Joselu! ¡Vaya golazo de Joselu! ¡Ah! Es que están expulsados ya, tío ¿Uno? No, dos ¿Cómo que dos? Tienes dos rojas Yo no me he enterado de la celula Yo tampoco Estaba dormido, quizá Dos rojas tienes Ah, por eso se tira al montaña ¿Dónde va? ¡Toma ya! ¡Ah! Dos rojas De nada ¡Toma ya! Bueno, bueno, bueno ¡Toma ya! Tiene que ver tarjeta No sé de qué color A ver si la muestra que todavía, venga, 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 que todavía podemos venga, mira mira, mira mira como se va Pedri mira como se va Pedri ¡ay! 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 ¿cómo has fallado eso? ¡ay! mira, mira mira como se va Pedri venga, Pedri ¡ay! ¡ay! ¡lesionado! ¡y tú, Roja! ¿a expulsión? ya tenías una amarilla tenías una amarilla ya Jordi Alba a la calle Jordi Alba a la calle ¡ay! ¡uy! venga, venga ¡y tú, Roja! ¡oh! ¡gol! ¡gol, gol, 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 gol! faltan cuatro minutos ¿tienes una roja? sí, le ha llamado que van a expulsar a Jordi Alba ¡tres! ¡tres! ¡tres a cuatro, tío! ¡tres a cuatro! no, no, no ahora, ahora me pongo en serio, eh ¡tres a cuatro! ¡me, me, me! ¡gol! ¡gol, gol, gol, gol! habrías el empate, eh ¡mira! ¡tres! ¡tres a cuatro! ¡oh! 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 ¡tres minutos! La que he salvado, papa, la que he salvado Tres minutos ¿Qué has hecho? Tres minutos ¿Sabes que rápido venga? Pam, 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 papi, tupida Tres minutos La que he salvado, papa, la que he salvado Tres minutos ¡No, joder, me has fallado! ¡Lo que he fallado, colega! Ha puesto Sus ojos en la portería Soy bueno en el defendiendo ¡Ay, ay, ay, ay! Soy muy bueno en el defendiendo ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, me has ganado! Enhorabuena, señor Enhorabuena ¡Au! Tío Pues nada, en el próximo vídeo seguro que le voy a ganar ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Eh? No, pues despídate Si diles que tienen que hacer esas cosas Que si no se lo dice sabes que las recuerdan Suscríbete Dale a la campanita Y si nos regalas un like Mucho mejor ¡Adiós! 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 ¡Adiós!